¡Señora! ¡Humíllate! ¡Señora! ¡Suscríbete! ¡Señora! ¡Suscríbete! ¡Señora! ¡Suscríbete! ¡Señora! ¡Suscríbete! ¡Señora! 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 Nosotros sabemos que la gente de Houston canta más fuerte ¿Ven? Sola el volumen, me dice Convergüenza y vete porque tan sobrevete Nada más que no hay nada más Ahora sí que se escucha un aplauso, pero bien, aquí con un aplauso, bonita